Buenas tardes, buenas tardes a las personas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cara de sabiduría? Que estamos en Navidad y ya en casi... ¡Yujú! ¡Apa, pa' atrás! ¡Apa, pa' atrás! Que estamos en Navidad, ¿qué pasa? Hoy no traigo malacatones, hoy no. Hoy no traigo malacatones ni vengo en flaconita, hoy no. Hoy vinimos porque, como ya estamos casi en Navidad, que estábamos en Diciembre, pues digo, vamos a empezar a celebrarlo ya. Y se ha venido mi primo Papo de Barcelona y digo, pues vamos a cantar. Hemos sacado a las negris del tablao y el Richa, venga Richa, pásate el platillo, echarle la dilanda a la criatura, que si quiere compro una bicicleta. Pero como las balas ya no, ¿eh? Que son mayorcicos. Ya como las balas, entonces ¿cómo vamos a hacerlo? Muy rápido. Ah, pues muy rápido, pues venga, hazlo con el chico. Venga, papas, pues tras. Bueno, y si vamos a cantar un villancico, que lo vamos a dedicar para toda la gente de toda España y todo. Y vamos a cantar. Paco, venga, vamos a cantar. Una, dos y tres. Que navidad, que alegría de vivir. Ah, nació el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. Ya, bebé, ya, bebé. Que navidad, que alegría de vivir. Ah, nació el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. La virgen iba a subirla, en la mula de los moños. Quizá no se va de trago, ahí dándole al niño madroño. La mamá trae el potaje, y el papá comienza a hablar. Nos echa las bendiciones, porque estamos en Navidad. Estamos en Navidad, estamos en Navidad. Y mi papá, como siempre, se tiene que emborrachar. La virgen hizo una gacha, es un divino perón. Quizá no se tordó los ojos, ahí los labios se quemó. Ya, Navidad, que alegría de vivir. Ah, nació el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. Ya, Navidad, que alegría de vivir. Ah, nació el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. Ah, nació el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. Tócale la pandereta, o la botella de a mí. Dale fuerte a la zambomba. ¡Vime Juan, que Navidad, rapéalo! ¡Ey, tú! Que ya no me en malo, Navidad, celebrando con tus primos y tu hermano. A ti a Belén, va una burra de vivir. Pero mira cómo beben los peces de Jenerife. Yo me chupé, repiento, yo me lo quité. Esta noche, noche buena, y mañana Navidad. ¡Sácalo de Navidad! Ya, Navidad, ya, ven y a vivir. Ya nació el niño de Dios. Vamos a cantar y a reír. ¡Papa, patrón! Ya, Navidad, ya, alegría de vivir. Ya nació el niño de Dios. Vamos a cantar y a reír. ¡Ey, aire! A ver que me recoja el papa, que se me ha muerto. ¿Tú te crees?